Tienes una de las formas porque no puede tener lo que estaba aquí Oye, ¿con cuál de ellos vamos de los dos? Vamos Con 12 puntos, con cualquiera, ¿quién va a jugar? Yo me quedo con mi mismo equipo, puñeta ¿Dónde está mi equipito? Yo quiero mi revancha con mi mismo equipo Asual, tres partes Que se creen que estos odios huele bichos, mamabichos, estos cabrones que se creen Oye, invítame dosis, invítame cabrón, que tienen cabrón una puñeta No puede ¿Dónde está ahí? Eiciano es el mío, papi Mere, sopla bichos, cante cabrón Joder a los Orson, huele bichos ¿Cuál es el tomo? ¿Cuál es el tomo? Me invitan ahí, me oye con la noticia Llegando la fe